Hay muchos periodistas honestos aplicados en su labor que no se venden en todo el país, nada más que usted no los conoce y como que se cicla en los grandes medios. Incluso en los grandes medios hay gente que trata de hacer su trabajo a pesar de las indicaciones que dan a veces los jefes o los dueños de los medios. De este ejemplo, pues hay muchos, como Pie Página, obviamente, como Libera Radio en Sonora, y uno de ellos, como los de Quinto Elemento Lab, que hace en el 2018 hicieron un reportaje sobre la falsa filantropía de Salinas Pliego. Pareciera que usted también mide con doble vara a los medios porque acabamos de ver cómo un conductor de TV Azteca llama a no hacer caso y usted dice que hizo daño, pero poquito. Ya casi me recordó al aquel que dijo que robó poquito. Además tiene sueldos muy malos para su gente, no solo los reporteros, sino para la gente en la tienda. Eso hoy dicen, pero cómo que no alcanzan a comprender cómo es posible que se les estén dando contratos, que se les esté ayudando de una o de otra manera cuando tienen tantas deudas con la sociedad. TV Azteca, pues sí hicimos nosotros nuestro planteamiento. Yo mencioné que fue un error el de Alatorre y que lo consideraba mi amigo. y que fue irreflexivo y que todos cometemos errores, porque así es. Y yo espero que pues cambie esa conducta. En reforma no son sus amigos. Los otros son distintos, porque pues es consigna.